¡Fueras, Martín! ¡Fueras, Martín! ¡Fueras, Martín! ¡Fueras, Martín! ¡Fueras, Martín! ¡Anna-va! ¡Se la quiere en la Santa Prúa! ¡Hammucha! ¡Clarísimo, Martés! Dos veces, claro, por vuestra sangre y vuestro entendimiento, claro, dos veces otras y otras siento por la luz de que no me vais a mal. Amando a testa. No toques, si queráis vida, porque entre un labio y otro colorado, amores está de su veneno armado, cual entre flores y flores y erpes, es escondido. Ah, ¿viste capis? Han maniado escondido, sin asado. ¡No, señor! ¡No, señor! Ah, bueno, ha dicho, ha dicho. ¿Qué ha dicho? Yo, vos habíamos dicho. ¿Qué ha dicho? Ma quien lo sabe, piensa quién lo sabe. ¡Ouy! ¡Chi lo ha! ¡Carito! Li juro a porte de Mineroyale, la tomarche de un parque, bientôt, nos gentes soveranos se pusherán. ¿Se pusherán con la sorata? ¿Quién te da asuto? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Carita! La rita, piñado, ¿cuánto se ha già asentado? Adelante, adelante! No no, 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 no. No, 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 no. Carita. A esta fascita, embece. Volej si, promenade. Carita. Promenade. Ah, una promenade. Ah, sí. La primera era, la segunda, la tercera era, la quarta. Adelante, eso es el papá. Eh, va a capirse, carita. Cristo es un salón Silvupied La piedra Agos Agos Agos, ¿no? ¿te hai capido? ¿Voy aquí esto va? No, señor, no, señor ¿Es qué arito? Arito a gosh ¿Tiene que arito? Agos morirá a la smerza, todo contrario ¿Qué figura de mierda? Un momento, un momento ¿Y qué será la figura de mierda? La chianella l'ha persa proprio mia figlia. Ah, ué, non interrompe, se la chianella vuole prove, ha sette e insieme al lado. Aspetti. Ah, e non ti ingazzi, ha sette ta mamá, perché la chianella l'hai persa proprio ta mente tu. E capite, ha sette ta mamá, perché la chianella l'hai persa proprio ta mente tu. Mamá, che la s'fotta? Non ho bella. Ma sei pure buciarda. Ué, taterané, a vada a come parla, se no la chianella te la faccio tra la sirva a bocca. E te te, bocca, bocca. A me. A te. Bajassa. Che sta a me. Che sta a te. Che sto figlio non re. La ruà. E hai ragione che non mi passo a abbassare con te, casino la vannara. La vannara. Ué, scambararà l'est, non ti permette rossa. Scambararà l'est a mia figlia, ma ora sta valanza o ti faccio imbarare la crianza. Si, parla la crianza, va rita, stai a nara. Ué, svelenza, rassura. Sveglia, rossa una cucchiata. A te esti cajota. Come rita. Ha rita cajotola, genti sa buona. Si, si. Cajotola. 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 Ehi, ma vieni a ca. Cacchino mammo sulla. E' tangato il tuo cufo natura. A te, io sto perchipetola. Perchipetola, be. Ehi, cacatronole. Come rita. Alta cajotronola, proprio così. Oini, ma tu stai sembrata a me. Si, è bene. Cajotronola. 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 Columbrina. Si metterli in mano a che sti zervolato faccio lo strascino. E poi fa veni a mamma che tu fai tanta guerra e tanta bruocola che ha provato la capita agli sti zervolato. A chi? Fai bruva zervolato. A te. Si, ma boffa la gualla che schiappa. Va sma fare la mazza a tutte e quattro. Aiii, mamma. E' specialmente a te, oi, che sembra schiappa pandora. Ehi, ma si va. Ma si va. Ehi, 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 ma si va. Tu? Esma patra la Pascica da fronte. Pallorio fresco e lavandresco. Io si t'affer, oi non mi hanno avuto lo stomaco. T'es frava c'sta faccia di cantare. T'es come sanga, eh pueda squadra ca mia. Brava, brava. Brava, brava. Braaaava, brava. ¿Cómo se fue? ¿No sabías responder? ¡Anaquia, archiolla, guita, espitalera, sorquiamucchia, tachandra, pisciapeta, la mordosa y pavosa como a ti! ¡Ah! ¡Qué minuento! ¡Eh! ¡Ma lo voy a sentir la cuadrilla! ¡La cuadrilla! ¡Yo, pero para afilar la magia como se comparte, voy a tener la misma boca que tienes tú! ¡Eh, nonna Tiena! ¡Eh, no, porque si come la boca miya, adoré rosa y churra, ¿sabes qué te rica? ¡Papera, gualla rosa, caciamuneza, netta latrina, estufagliosa, la mamá, pina, canunziata! ¡Ma va a dire, tinta la chiave como esta! ¡Embrucinece que esta lengua va a tinta! ¡Va! ¡In rosa y churra! ¡Stí parola toia, me van linda e pinta! ¡Vaccia a tu culo! ¡Sula becchia cartelanata vota, rinda a tu canna una fraccia de Catena! ¡No, no, 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 Catena, tú! ¡Eh, que la mesa brúa de finta! ¡Bassate, mamá! ¡Que le voglio ricamá la faccia con que stugna! ¡Mamá, no, no, Catena, mamá, cammina, no, Catena, a barba esta bambina! ¡Muvenotto, muveno la muina! ¡Mamá, fa la ferria esta pettulella brutta culetianella! ¡Musica! Casa Bia la Trantella! ¡Muven, yes! Pia che amá! ¡Muven! 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 ¡Piuven! ¡Bastate! ¡Con regalte a fessare! ¡Muven, no, Catena, cabana! ¡Muven, no, Catena, cabana! ¡Muven! ¡Muven, no, Catena, cabana! Más de las llantas, ¡uindo feabas de la noche! ¡Dá para que destaca en otra noche! ¡Más de las llantas, que se vena, ¡hí de la tormenta de las llantas! ¡Más de las llantas, ¡hí de la noche de la noche! ¡Ah, que deseamos estarlo en ocasión, que no nos ha faltado, ¡hí de la vera! ¡Ah, que muesos, ¡hí de la niña, ¡hí de la noche! ¡No te lo cabalas de la noche! Alinor... ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No lo mando! ¡A la gaciotta! ¡Ah, se la gaciotta! ¡No ha pasado con el último espelón! ¡Hallo! Es una caravilla! ¡Hallo! ¡No, no, ¡no! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no.